cada vez que voy al supermercado me traigo una caja de estas de cartón porque es que este cartón me encanta hago un montón de cosas preciosas con él es grueso fuerte y bueno he decidido hacer un proyecto que estoy segura que os va a encantar súper práctico y útil para decorar nuestra cocina voy a cortar trozos rectangulares de unos 13 x 14 centímetros y voy a hacer cuatro exactamente iguales les voy a poner cola en los laterales para poderlos pegar estoy utilizando cola de carpintero los cuatro trozos son de la misma medida con lo que la caja nos va a quedar un poco rectangular pongo cola en los laterales pego estos dos sobre la parte de abajo y el siguiente sobre los dos que había pegado anteriormente los colocó sobre otro trozo de cartón saco la medida de la base y lo recortó os recomiendo que cortéis este tipo de cartón con un cúter aquí está iris que es que ha decidido que tenía que salir hoy también en el vídeo así que en fin la he sacado de la mesa porque es que si no no me deja trabajar he puesto cola en la parte de abajo y uno los dos trozos ya tengo la base montada ahora voy a montar la tapa este trozo de cartón entra como estáis viendo dentro de la caja así va a hacer que la tapa no se mueva de su lugar y este trozo de cartón es un centímetro más grande por todo el contorno voy a pegar uno con el otro vamos a asegurarnos que esté bien centrado utilizando una regla medimos los cuatro lados para que quede bien por supuesto tenemos que hacerlo igual que la medida de la tapa que es rectangular y dejarlo bien centrado para que nos quede perfecto dentro de la caja y no se mueva he cortado otros dos trozos de cartón y esto va a ser la parte superior ya los tengo todos pegados y he hecho dos cajas exactamente iguales utilizo otro trozo de cartón grande para hacer una estantería porque esto va a ser una estantería que vamos a poder poner sobre la cocina o también la vamos a poder colgar en la pared tomo la medida dejo en la parte de arriba desde la caja unos cinco centímetros y en los laterales un centímetro y medio o dos centímetros tomo la medida vuelvo a colocar las cajas porque necesito saber exactamente cuánto trozo tengo que dejar de alto por los laterales para que me quede justo ahí a la medida la misma medida que he sacado a la izquierda la coloco a la derecha utilizando la regla ahora ya tengo estas dos medidas y lo que hago es hacer una forma circular he marcado el centro y así sé exactamente por dónde tengo que ir una vez lo tengo hecho lo recorto con el cúter esto ya prácticamente está ahora necesito los laterales utilizo la regla mido un centímetro más del espacio que necesito y hago dos trozos que fijaros que la esquina superior está un poco redondita y ahora necesito la base la parte de abajo lo que hago es pegar los laterales utilizo las propias cajas para que el cartón se sujete en su sitio sin que se mueva y una vez he pegado los dos laterales derecha e izquierda pego la parte de abajo ya veis que es súper sencillo de hacer esta pieza va pegada dentro o sea se toca con la parte de atrás y se toca con los laterales por la parte interna cuando ya tengo las piezas secas ya lo tengo preparado para empezar el proceso de pintura para darle a esto un acabado bien chulo lo que voy a hacer es tapar esos contornos del cartón utilizando una pasta de relieve y me voy a ayudar para ello de una espátula voy depositando el producto y arrastrando deposito y arrastro está esta tarea la voy a hacer solamente una vez pero si nos hiciera falta lo haremos dos veces se trata de cubrir por completo esos huecos que tiene el cartón y lo voy a hacer como estáis viendo por todos los laterales no solamente en la tapa lo voy a hacer en la caja en las dos cajas y lo voy a hacer también en la base en todos los contornos donde se ve el corte del cartón y ahora voy a utilizar de nuevo la pasta pero en esta ocasión la voy a utilizar con un pincel para darle por la parte interna de la caja porque nos va a resultar mucho más sencillo hacerlo con un pincel y además vamos a darle textura a toda la superficie del cartón y además le vamos a dar dureza voy a darle a la parte interna de la tapa y a la parte interna de las cajas y al resto de la superficie de todo el cartón le voy a dar una capa con espátula y la misma pasta de relieve quiero que tenga una textura que después quede como súper interesante una vez le dado a toda la superficie de todas las piezas la tapa las dos cajas y la base voy a empezar a decorar espero a que la pasta se seque del todo y ahora decoro con este precioso stencil os voy a dejar abajo del vídeo en la caja de información el stencil que he utilizado y todos los materiales por si lo queréis hacer igual que yo voy a repartir la pasta sobre la superficie del stencil de forma uniforme y fijaros qué bonito que queda el hecho de que este stencil tenga estos dibujitos pequeños hace que cuando están cubiertas las cuatro caras de la caja quede así parece que sea un dibujo continuo y queda precioso como estáis viendo me gusta un montón ahora que ya tengo la superficie del stencil completamente seca pruebo la tapa y qué pasa que no acaba de encajar porque como le he puesto pasta por todos los lados ha perdido la perfección que tenían las medidas así que con una lija pues afino toda la parte interna de la caja también la parte superior y en la tapa justo lo que encaja dentro también hay que lijarlo un poquito para que encaje perfectamente y después del lijado ya vuelve a encajar en su lugar y la parte superior de la tapa la voy a decorar de la misma forma con el stencil y un poco de pasta he hecho un diseño súper bonito para este proyecto precioso verdad vais a poder descargarlo gratis en mi web y para el color que tiene el papel voy a utilizar este color porque le va perfectamente voy a pintar la superficie exterior de la caja y quiero comentaros a veces me decís en algún comentario o no tengo ordenador o no puedo descargarlo porque estoy en no sé en otro país no tiene nada que ver que no tengáis ordenador o que estéis en el país que estéis vais a poder descargarlo igual lo podéis descargar desde el teléfono o desde un ordenador sólo tenéis que entrar en mi web suscribiros porque es un pequeño control que tengo la web para que no se me meta ningún hacker porque muchas veces me pasa que se me meten hackers solamente os tenéis que suscribir y es totalmente gratuito la parte interna de la caja la he pintado en color vainilla y ahora estoy utilizando un color mucho más suave es como un blanco roto y una brocha de stencil he cargado primero el pincel con la pintura y después descargó sobre un papel absorbente y lo paso con muy poca cantidad de pintura sobre la superficie para que empiecen a destacarse las formas y también para romper un poco ese verde tan intenso le da un toque como muy muy especial vuelvo a utilizar el mismo color que he utilizado antes en el fondo para darle con muy poca cantidad de pintura en el contorno queda como más enmarcado y más bonito tiene que tener poca cantidad de pintura y vamos a intentar que no nos queden cortes que quede como difuminada la mancha porque queda muy bonito ahora voy a utilizar una lija una lija finita para sacar el blanco que hay en la pasta y que se vean todavía mucho más los relieves y la textura quedado con el stencil y fijaros qué chulo que queda me encanta y ahora con un poco de pasta anti kim pasta para envejecer le voy a dar con un pincel y poca cantidad de producto en los contornos la lámina una vez os la descarguéis vais a tener que ir a la copistería por supuesto y o la descargáis en papel normal y la pegáis sobre una cartulina que es lo que he hecho yo o la podéis imprimir en la copistería en directamente en una cartulina tiene que quedar un poco grueso porque esto lo vamos a pegar sobre la superficie de la caja y si es papel de folio normal como la caja tiene textura no nos quedaría bien así que necesitamos que tenga cierto grosor pego la etiqueta con cola blanca en la superficie y vuelvo a utilizar la pasta anti kim para darle un poco de profundidad a el contorno donde está la etiqueta siempre es bueno tener en la mano una toallita húmeda por si se nos va la mano con el marrón que no nos quede ahí un pegote entonces yo siempre que hago esto tengo la toallita húmeda en la mano y voy retirando el exceso le doy a todo el contorno pero sobre la caja cuando he acabado ese contorno le doy también un poquito sobre el papel para que se integre perfectamente al hacer esto también conseguimos que se disimule o se tape más bien más que disimular se tapa por completo el contorno del papel y así no vemos ese filo blanco queda mucho más integrado ya tengo la caja del café y la del té fijaros qué bonitas me gustan un montón y ahora la tapa la tapa la pinto con los mismos colores la parte central en verde le he dado un toque en blanco con el pincel seco por la parte superior y le paso la lija para sacarle la misma textura que he hecho en la caja y ahora voy a utilizar la pasta de envejecer para darle un toque en el contorno de la zona verde y esa zonita que es más clara lo que hago es pintarla con un color con el blanco roto que utilizando antes en la superficie y así pues cuando damos la pasta anti king queda mucho mejor vamos poniendo producto y retirando con una toallita húmeda y como tenía la pasta pues queda una textura súper interesante he comprado estos tiradores en un bazar chino súper económicos me parece que me ha costado como un euro 20 dos tiradores los pinto con el mismo color que estoy utilizando por cierto la pintura es multi superficie y aunque el tiradores de plástico agarra perfectamente después le doy un toque con un pincel con pintura clara y poca cantidad para que coordine y combine perfectamente con todo lo que estoy haciendo y lo pego en el medio ya tengo la caja y la tapa la base la que he montado antes la he pintado como estáis viendo la parte exterior toda en verde y la parte interna en un color clarito como le he dado la pasta al pasar la lija nos salen esas texturas súper chulas en los laterales exteriores derecha e izquierda voy a volver a utilizar el stencil que he utilizado antes pero en esta ocasión en lugar de darle pasta sólo voy a utilizar pintura utilizo el pincel de estarcir y fijaros queda muy chulo porque además combina muy bien con las cajas pero la parte de dentro queda como de momento un pegote no así que vamos a solucionarlo rápidamente el contorno lo he pintado en verde y le paso el pincel con pintura clara y poca cantidad para que se integre bien con todo el conjunto y ahora en la parte interna también le he dado un poquito de pincel con pintura clara abajo para que ese verde no se vea tan liso y tan soso queda mucho mejor así y ahora la parte interna la que está en color clarito sobre todo la que está atrás cuando veamos desde la parte frontal los botes ese trozo tiene que combinar muy bien con las cajas así que le doy ese color vainilla suave y voy a utilizar cinta de carrocero para hacer unas líneas coloco unas cuantas y ahora en los espacios que me quedan libres utilizo el color verde retiro la cinta de carrocero y ahora con el pincel muy poco cargado de pintura voy a manchar las líneas que están en claro con el verde y las líneas que están en verde con el claro así combina perfectamente este proceso hay que hacerlo con muy poca cantidad de pintura y los laterales como estáis viendo derecha a izquierda los he dejado en ese color vainilla queda súper chulo ahora solamente me queda montar las cajas dentro de la estructura y podemos utilizarlo para ponerlo en una pared o podemos utilizarlo para ponerlo sobre la encimera de la cocina a mí me gusta un montón que queréis que os diga me parece absolutamente precioso el otro día me dijeron que echaba demasiados piropos a mis trabajos pero es que me gustan tanto que es que lo tengo que decir es una preciosidad las etiquetas las he hecho especial para este trabajo en fin todo es especial es súper bonito en fin hemos llegado al final del tutorial así que como sé perfectamente que os ha encantado recordar dejarme vuestro like suscribiros al canal para no perderos ninguna de mis ideas y como siempre os digo solo me queda deciros una cosa un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial tutorial